A soltale, a soltale fue el racha, el verdadero This is, this is, this is Triple S M Donde estas que yo te llamo y no contestas Que mi cama más es fuerte, estoño el sabor de tu boca Y te juro que en otro lado no lo encuentro Te vi en linea y disculpa si te molesta Pero que mi cinco filis, ve en tu historia y par de fotos Y te juro que no de ser te me cuesta Volando entre mis recuerdos terminé sentado en la nube Sentado en la nube vi las veces que pa' ti yo no estuve El ego helio y con mi ansiedad la tierra se sacude Te echo de melo entre las multitudes Esos ojos no los consigo en clubes Volando entre mis recuerdos terminé sentado en la nube Sentado en la nube vi las veces que pa' ti yo no estuve El ego helio y con mi ansiedad la tierra se sacude Te echo de melo entre las multitudes Esos ojos no los consigo en clubes Con el dinero bebiendo mis penas aunque lo hago por masoquismo Tiran al DM pero no me molan Yo ahorita y te juro no es lo mismo In the big drum only flame Y encima podía temblar más que un sismo Cuando no estás mi mundo está vacío Es como caer al abismo Somos adictos a nuestros defectos y sé que en el fondo lo sabes Juntos un big bang creamos nuestro espacio y andamos rulei en la nave Si otro marciano encontraste entonces de maja regresame la llave My money machine lo reparo con mi confianza y mi sentir es clave No somos indispensables ningún humano existente es correcto Y nuestro organo vital es hipersensible a carencias de afecto Puedo saber cuando me estás pensando prende mi invoca y aparezco Puedo sentir cuando te estás tocando y si quieres bueno no te inyecto Tu feromona, mi vitamina, droga con la que alucino Besos de uva, Victoria's Secret, fina me recuerda al vino Tengo el control de mi mente y manipulo el tiempo desde que nos vimos Pero tu ser es lo que no comprendo y por eso fue que nos perdimos Ya no me queda energía, la soledad me oscurece el camino Brillo sin lujo hasta el día de mi muerte materializando lo que me imagino Soy un viajero perdido en el tiempo que robarte el corazón vino No sé si vuelve a encontrarte, eso solo lo sabe el destino ¿Dónde estás? Que yo te llamo y no contestas Que mi cama más se funde, feñó el sabor de tu boca y te juro que en otro lado no lo encuentro Te vi en línea y disculpa si te molesta Pero que me cinco filles, ve tu historia y par de fotos y te juro que no decirte me cuesta Volando entre mis recuerdos termine sentado en la nube Sentado en la nube vi las veces que pa' ti yo no estuve El ego helio y con más ansiedad la tierra se sacude Te echo de menos entre las multitudes Esos ojos no los consigo en clubes Volando entre mis recuerdos termine sentado en la nube Sentado en la nube vi las veces que pa' ti yo no estuve El ego helio y con más ansiedad la tierra se sacude Te echo de menos entre las multitudes Esos ojos no los consigo en clubes No perdes a... Rrrrrrrrrr Y rockin' Baby De esos, de esos, de esos, de esos, de esos triple esmo Red room Yeah, yeah JV En la máquina JV No perdes a... 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 Gracias.